Miren ustedes con atención, este carro que va casi en el carril central, vendría a ser el tercer carril de izquierda a derecha, es justamente el vehículo de Renan Espinosa, alcalde de Puente Piedra, en el momento exacto del accidente, casi casi, que se tumba la columna de este peaje, el peaje Chillón. Vamos a repetir la imagen para que usted pueda ver lo fuerte del impacto, tercer carril, ahí está. Es bastante fuerte, digamos, la colisión, difícil no ver, digamos, no ver y no calcular si uno no está atento o no está en sus cinco sentidos. Hace un giro hacia la derecha abrupto, cuando ya está dentro del carril, digamos, que lo dirige a la caseta del peaje y ocurre este choque contra la columna derecha del tercer carril. Se levanta todo el polvo que genera este impacto que ha sido relativamente fuerte. De izquierda, pum, se va a derecha y se levanta entonces la caseta del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, de este peaje, desde el tercer carril, visto desde el tercer carril, y se da una vuelta de campana. Realmente es un milagro que se hayan salvado de las cuatro personas que estaban al interior, probablemente con cinturones de seguridad. Nos imaginamos lo que ha impedido que el impacto o que el golpe recibido por ellos sea aún más fuerte. Se voltea por completo de nariz y ha sido bastante fuerte. En realidad, la libraron de milagro. Ocho de la mañana con tres minutos. Y precisamente, el alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, junto a cuatro personas más, sufrieron este accidente en plena Panamericana Norte, tras la volcadura de su camioneta en el peaje Chillón. Dentro del vehículo, hay que recordar, se han encontrado cervezas, una caja y varias cervezas. Vamos a ver cómo quedó el vehículo. La caja y las bolsas.